El Tito Emperador, en 3 minutos, más o menos. También conocido como Tamarino Bigotudo, Tamarino Emperador, o por su nombre científico, Saguinus Imperator. El Tito Emperador es una especie de primate platirino, perteneciente a la familia Cachitiridae, que habita en lo alto de los árboles de la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Si te preguntas, ¿por qué se le llama Tito Emperador a estos primates? Bueno, la respuesta a esto es por su parecido que tienen con el emperador alemán Guillermo II. ¡Está bien! En cuanto a la parte del aspecto físico del Tito Emperador, su rasgo físico más distintivo es, sí, lo adivinaron, su largo y elegante bigote blanco caído. Mientras que su pelaje es de color gris oscuro o negro, con capas amarillas en la espalda y un pecho de color marrón rojo. También su cuerpo alcanza los 23 a 30 centímetros de longitud y su cola no prensil mide de 35 a 41 centímetros en la edad adulta. Mientras que su peso es de unos 300 a 500 gramos. Al igual que la mayoría de especies de titis, esta especie tiene garas en todos los dedos de las manos y los pies, excepto en el dedo gordo del pie, que en ahí tiene una uña. Viven en grupos territoriales jerárquicos, con un área promedio de 30 a 40 hectáreas, en selvas lluviosas y bosques de baja elevación. En cada grupo hay un mínimo de dos machos y una hembra que se aparea con todos los machos del grupo. También se lo ha visto en grupos integrados desde una pareja hasta más de 40 individuos, aunque la mayoría de las veces son de 3 a 15 de ellos. En cuanto a las habilidades que posee el titi emperador, estas son. Son animales activos durante el día, por lo que se están moviendo muy constantemente. Y debido a su pequeño tamaño, son muy rápidos, ágiles y pueden moverse de rama en rama con grandes saltos y movimientos bruscos. Además, son primates muy juguetones y cariñosos. A menudo, el titi emperador vive en asociación con otras especies de titis. Estas asociaciones resultan bastante ventajosas al ayudar en la detención y defensa contra los depredadores y permitir una recolección de alimentos más eficiente. En cuanto a la reproducción del titi emperador, esta es. Las hembras del titi emperador alcanzan la madurez sexual a la edad de 16 a 20 meses de vida. El periodo de gestación es de 140 a 150 días y paren una o dos crías. Por lo general, el padre y los machos del grupo ayudan durante el parto y en la crianza cargando a las crías. Mientras que la madre alimenta a su bebé cada dos o tres horas, después de lo cual devuelve el bebé al padre. En cuanto a la parte de la alimentación del titi emperador, esta es. Al ser animales omnívoros, su alimentación cuenta principalmente de materia vegetal, como frutas, néctar, savia de árboles, flores, hojas, etc. Pero también se la ha visto alimentándose de langostas, escarabajos, mariposas, arañas, hormigas, lagartijas, ranas y de vez en cuando se roban los huevos de los nidos de los pájaros. No, no, no es robar si te lo llevas rápido. Ahora sí, pasemos a cosas sobre el titi emperador que no son tan importantes pero que a la vez sí son bastante importantes. 1. Los enemigos naturales de los titis emperador son las grandes serpientes y las aves de presas. No, estas aves de presas no, están bien cacas. Yo me refiero a estas aves de presa. 2. Se considera el titi emperador un animal que está en peligro o amenaza de extinción por culpa de, sí, lo adivinar del ser humano. 3. Ya se acabó este video, fin. Para, antes de irte a jugar con el ganso, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu super like como dicen los chavos de ahora. Y de paso hacerle caso al consejo de He-Man. Está de super like, ahora mismo le voy a dar me gusta. Y recuerden amigos, político que no roba no es político. Hasta la próxima, se despide He-Man, deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!